Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas, me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias